Podemos encajar a cualquier pendenciero sobre un caballo, pero no hay ninguna garantía de que no acabe con sus huesos en el duro suelo. Tras la misteriosa invención de la rueda, a los más sesudos les resultó evidente que si se enganchaba un animal a un vehículo, este perdía la mayor parte de su libertad de movimiento y por tanto podía ser controlado con mayor facilidad. Además el suelo de un vehículo parecía más seguro y cómodo que el desnudo lomo de un caballo. Un cierto número de exitosos expertos han tenido a bien en considerar que los vehículos de ruedas aparecieron por primera vez alrededor del cuarto milenio antes de cristo en una amplia área que va desde el ring hasta lindo. Según los científicos el ADN mitocondrial nos ha mostrado que los homo sapiens existimos desde hace 200.000 años, pero claro, según parece decidimos hacer un uso práctico de la clásica figura geométrica a la que tenemos a bien llamar círculo, ya sabéis el espacio delimitado por una circunferencia, una bien hecha por supuesto, hace sólo 6.000 años. Los arqueólogos hallaron en el nivel 4a de la antiquísima ciudad de Uruk al sur de Mesopotamia, hablaríamos en torno al 3200 al 3000 cien antes de cristo, tablillas de arcilla con inscripciones pictográficas que representan una especie de trineos con patines en su parte delantera, así otros objetos similares elevados sobre lo que pudieron ser dos rodillos, aunque lo más probable es que fueran ruedas macizas, también llamadas de discos. Finalmente hay dos copas modeladas con precisión pertenecientes a la cultura arqueológica de Baden, datada entre los años 3600 al 2800 a.C., en la que se pueden distinguir carros dotados de cuatro ruedas de disco. La realización del formidable potencial de la rueda y la eventual domesticación del caballo condujeron a la creación de una de las armas más importantes de la edad del bronce, el carro de guerra. Poco más que una plataforma móvil de lanzamiento de proyectiles, el carro de guerra tenía que ofrecer velocidad y maniobrabilidad, así como estabilidad para el disparo y el manejo general de armas. Desafortunadamente para los fabricantes de carros de guerra estas necesidades eran antagónicas, porque la velocidad y la maniobrabilidad son por lo general más propias de un vehículo pequeño y ligero. Sin embargo, una plataforma de tiro y combate estable exigía un vehículo más pesado, capaz de soportar y proporcionar espacio operativo para al menos un guerrero armado, además de la úriga. Sin embargo, a pesar de estos intereses contradictorios, el carro de guerra finalmente evolucionó hasta convertirse en una máquina equilibrada, que satisfacía ambas necesidades con la misma eficacia, algo parecido a la actual MBT, que suma armoniosamente potencia de fuego, blindaje y movilidad. Sin embargo, todo esto dependió de muchos avances previos en el campo de la metalurgia, la carpintería, la marroquinería y el uso del tratamiento de un buen número de otras materias primas como huesos y tendones, pero por encima de todo la domesticación y mejora física del caballo salvaje. Aunque está equipado con poderosas mandíbulas y cuartos traseros aún más fuertes, el caballo rara vez los utiliza como armas, prefiriendo siempre la prudencia a la agresividad. No obstante, a lo largo de la historia del hombre, el caballo ha sido su aliado más leal y firme en el ámbito militar. El caballo, como tan acertadamente lo define el historiador Franz Hanka, es el animal que hace historia. Como dijo el adivino a los enviados de Creso, rey de Lidia, el caballo es un guerrero y un extranjero. De hecho, éste llegó a Oriente Próximo como un invasor, puesto que los caballos salvajes eran desconocidos en Mesopotamia, habitando únicamente en los pastos abiertos de la uroasiática y la semistepa ucraniana. Del caballo original se conocen con certeza dos tipos. Uno aún existe y el otro está extinto. El primero de ellos sería el caballo salvaje de Asia Central, conocido como caballo Psevalski, Ecus ferus Psevalski. Este caballo se diferencia de la mayor parte de sus congéneres domésticos por la estructura de su cráneo, en el que su mordo es convexo, a diferencia de la mayoría de las razas domésticas que es cóncavo. Es de pequeño tamaño, patas proporcionalmente más cortas, posee una estructura maciza, cola larga y una cabeza grande si la comparamos con el resto del cuerpo. El pelo es corto pero resistente y que va del color amarillento al marrón oscuro, siendo blanco en el hocico y más oscuro o negro en las crines. Estas últimas se muestran siempre erectas. Y cola. El tamaño típico es de 2,1 metros de largo y unos 350 kilos de peso en los ejemplares adultos. Los caballos de Psevalski son animales sociales que viven en manadas de tamaño variable dirigidas por un macho dominante o semental, siendo el resto de los integrantes hembras con crías de menos de dos años. Cuando ardebasan esa edad, abandonan el grupo. Cuando esto sucede, los machos tratarán de hacerse su propia manada o intentarán ardebatársela a otro, mientras que las hembras se instalarán en otros grupos diferentes, garantizándose así el más conveniente intercambio genético posible. Como cualquier otro caballo, estos animales se alimentan sobre todo de hierbas. Su principal depredador es el lobo. Actualmente quedan unos 1.500 en diferentes reservas. La segunda raza de la que nos queda hablar fue el caballo salvaje europeo conocido como tarpán, Ecus ferus ferus, también conocido como caballo salvaje euroasiático. Es una subespecie extinta del caballo salvaje incluida en la especie Ecus ferus, a la que también pertenecen tanto los caballos domésticos, del cual el tarpán es su antepasado salvaje, como el caballo salvaje de Psevalski. Vistían dos tipos de tarpanes, el tarpán de las estepas y el tarpán forestal. El tarpán habitó en Europa y Asia, y el último individuo que se cree pudo pertenecer a esta subespecie, murió en cautivario en Rusia en 1909, aunque algunas fuentes afirman que no era realmente un tarpán, debido a su parecido con los caballos domésticos. El último ejemplar, fehacientemente tarpán, murió en el zoológico de Moscú en 1875. Pues bien, en el octavo milenio antes de Cristo, el hombre neolítico pasó de la caza a la recolección ocasional de alimentos, a la práctica del cultivo de cereales y el pastoreo de animales. Entre los primeros mamíferos domesticados, junto con los cerdos y los obicápridos, se encontraba el ganado mayor, al que se unirían mucho más tarde los caballos. El caballo probablemente fue domesticado por la primera vez en las estepas ucranianas, donde los pastores semisedentarios los utilizarían, al igual que su ganado, como fuente de piel y alimento. De la cultura Srednigstock, del Nieperdón, los huesos de caballo aparentemente domesticados constituyen la mayoría de entre los excavados en asentamientos que datan del cuarto milenio antes de Cristo. Con todo, siguió siendo un animal cuyo fin era ser pastoreado y devorado, en lugar de domesticado y montado. Era aquella una época en la que los pensamientos animalistas aún no habían fructificado. Los pueblos de las estepas no llevaban registros escritos en aquellas misteriosas épocas, pero sus alejanos vecinos del sur de las cadenas montañosas sí lo hacían. En el tercer milenio antes de Cristo, las tablillas cuneiformes de arcilla de Mesopotamia mencionan ocasionalmente al caballo con el nombre de Anse curra, o el asno de las montañas. Esta forma bastante indirecta de expresar al caballo indica la relativa falta de familiaridad de los escribas con el animal. Los textos sumerios muestran el uso de un sumerograma équido genérico, Anse, que abarca el asno y a sus primos, el onagro y el caballo. Se distinguían además por epítetos calificativos en los que, por ejemplo, Anse Dun Ji o el asno del desierto significaba asno o burro. La evidencia documental sobre el caballo sigue siendo escasa hasta bien entrado el segundo milenio antes de Cristo. El sumerograma del caballo aparece luego en textos de Isín, Larsa y en el antiguo Babilonio de Mesopotamia y Elam, en documentos del antiguo Babilonio de Siria y en fuentes antiguas hititas de Hatusa Bogazcoy. Estos textos incluyen obras literarias como himnos y proverbios sobre animales, textos prácticos sobre el cuidado y la alimentación de los mismos y correspondencia diplomática que menciona el intercambio de caballos y su papel como obsequio valioso entre los monarcas. Quizás porque el caballo alcanzó demasiado tarde el norte de África, los egipcios no lo incluyeron en su panteón de dioses. Más tarde, cuando Egipto se vio influenciado por cultos foráneos, el caballo quedó asociado con la diosa cananea Astarte, la dueña de las yeguas, convirtiéndose esta divinidad en la favorita de los áurigas. Sin embargo, uno de los nombres que le dieron al caballo fue el Bello, lo que quizás resume el pensamiento de los egipcios al encontrarse por primera vez con el animal. El primer hallazgo registrado de un caballo es el de Buen, una fortaleza del reino medio situada en Nubia. La fortaleza fue destruida por un incendio durante el periodo turbulento que precedió la toma del Bajo Egipto por los Ixos en el año 1650 a.C., encontrándose en ella el esqueleto de un caballo postrado en una pasarela que formaba parte de las murallas de adobe. Destacable por su relativo gran tamaño y por su esbelta constitución, el animal en cuestión había sido castrado y tendría unos 19 años. Está claro que una broca de metal causó un excesivo desgaste en sus dientes, lo que tal vez nos indique su uso como tiro de sangre o paramonta. La primera referencia directa en Egipto a un carro tirado por caballos es la de Ahmose, fechada entre el 1550 y el 1525 a.C. Ahmose fue el fundador de la XVIII dinastía. Uno de sus carteros, también llamado Ahmose, afirma haber seguido a pie el carro del faraón en el ataque a Avaris, Tel et Daba, la capital Ixa. Durante los tres siglos siguientes se generalizó su uso en la guerra, pero siempre como animal de tiro para carros y no como monturas para la caballería.